Afuera no hace un frío que me lleva Pero no se va para el frío que llega Cuando vas a llenar, cuando vas a besarte Me siento como hoy tengo en primavera Me siento que me apoye a no creer más Tú me hiciste ya canciones y poemas Cuando me regrese a ver, cuando vas a formar Cuando me damos toda por entera Me siento como en primavera, como en primavera Me sentí con diferencia y la ausencia del beso Me siento como en primavera, como en primavera Me siento como en primavera, como en primavera No me quede solo en este juego Me quedo ahí, cuando vas a formar Me siento como en primavera, como en primavera Me sentí con diferencia y la ausencia del beso Me quedo ahí, cuando vas a formar Me quedo ahí, cuando vas a formar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!